Gente ready, tan ready como tú. Bueno señores, ahí estaba la verdad, la danza de Eva. Bueno, vamos a dar las informaciones que han acontecido en este día, las informaciones nacionales e internacionales de interés para todos ustedes que están en sus hogares. Hay que reconocer que en el día de hoy la Junta Central Electoral pues reconoció por fin, como dicen ellos, al partido Alianza País que dirige Guillermo Moreno. Este partido fue reconocido hoy ya oficialmente por la Junta Central Electoral y se ha determinado que asimismo los movimientos Acción Política Comunitaria, encabezado por la exdiputada Felipa Gómez y Juventud Presente de la provincia Espaillat, el partido Alianza País fue reconocido a unanimidad por los miembros del pleno de la Junta Central Electoral. De igual forma, la Alianza País proclamó a Guillermo Moreno como su candidato para las elecciones del 2016. Este acontecimiento será celebrado el próximo mes y se darán los detalles más adelante. Qué bueno que Guillermo Moreno pues ya es partido político. De verdad que mucha gente ha tenido cifradas sus condiciones y sus intenciones a que este señor, el licenciado Guillermo Moreno, pues pueda llegar a un feliz término como político porque la gente ha cifrado su confianza en él. Definitivamente que Guillermo Moreno pues ha dado un palo, como dicen, a unos meses de las elecciones y según él se va solo. No hay alianza con nadie. Bueno, felicitaciones Alianza País por ese reconocimiento de la Junta Central Electoral. Hay una imagen ahí que quiero presentarles a todos ustedes de lo que pasó en San José de Coa. Un camión embistió contra una banca de lotería. Señores, miren ahí, lamentando ese caso por fallas en los frenos, un camión impactó una banca de lotería nacional frente al Hospital Padre Villín en San José de Ocoa donde hasta el momento no se han reportado víctimas fatales ni personas heridas. Según testigos, el servicio eléctrico se vio afectado porque algunos cables se cayeron. Y claro, es normal, ¿verdad? Cuando un camión así como ese pues se lleva todo y los servicios, en su caso los de teléfono, cable y eléctricos, pues sufren las consecuencias. En una siguiente información, señores, lamentablemente el deporte del béisbol de la República Dominicana está de luto. En el día de hoy muere el ex lanzador dominicano Joaquín Andújar. ¡Wow! ¡Caramba! ¡Qué lástima! Joaquín Andújar, uno de los lanzadores dominicanos más exitosos de las grandes ligas, falleció en la madrugada de este martes debido a complicaciones vinculadas a diabetes. Tenía al momento de su muerte 62 años. Nativo de San Francisco de Macorís, fue firmado a la edad de 15 años y debutó en las grandes ligas el 8 de abril de 1976 con los Astros de Houston, lanzando cero puntos de inning sin permitir carreras. El derecho jugó durante 13 temporadas en las grandes ligas, donde terminó con récord de 127 ganados, 118 perdidos. Y un promedio de carreras limpias de 3.58. Su mejor temporada fue en el año 1984 con los Cardenales de San Luis, terminando con una foja de 20 ganados y 14 perdidos, con una efectividad de 3.34. Lamentablemente Andújar ha fallecido el deporte dominicano, pues lamenta su pérdida. Que Dios lo tenga donde debe llevarlo, ¿verdad? Todo el mundo sabe que esperemos que Dios le haya dado su paz a su alma. Hayan cadáver de un comerciante que luego de aparentemente ser asesinado, lo lanzaron a la cisterna de su propia casa. Vamos a ver estas imágenes. Cuando yo se las pida, señor director, hay que ver lo que la gente expresa y hacer el comentario. Presénteme las imágenes, señor director, sin audio, para que la gente tenga la idea de qué aconteció con este comerciante. Ahí están viendo ustedes las imágenes. Tras varios días de desaparecido, el cadáver de un comerciante de 52 años fue encontrado amordazado y con tres blocs amarrados en la cisterna de su vivienda en el sector Marañón II de Villa Meya, en Santo Domingo Norte. En un ambiente de indignación y dolor, el cuerpo de bomberos sacó de una cisterna al cadáver de Franklin Villafaña, a quien le ataron las manos y los pies. Al lugar se presentaron miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales, DICRIM, para realizar las pesquisas del lugar. Las autoridades informaron por este hecho, varias personas han sido detenidas. Wow, lamentando, ¿verdad? No se sabe todavía qué ha pasado ni qué pasó con este hombre. Pero este señor tenía varios días desaparecido y ahí están los resultados. Así que nosotros vamos a despedir por el día de hoy las informaciones noticiosas, dejándole con estas imágenes de este hallazgo. ¡Ah, que no! ¡Mira qué muerto! ¡Un hombre bueno! En un ambiente de indignación y dolor, el cuerpo de bomberos sacó de esta cisterna el cadáver de Franklin Villafaña, a quien le ataron las manos y los pies. Tenía tres blocs amarrados dentro de la cisterna al cuerpo, el cual nos fue un poco difícil por medio de los bloques que tenía. El cadáver estaba muy alzado con una sábana y con varias colbatas que eran de su pertenencia y el diagnóstico se determinará por la necrosia. ¡Mis dios, todos saben que ese hombre era mi vida! Tras varios días sin tener noticias del comerciante, sus familiares decidieron visitarlo, pero al no verlo en su casa y percatarse de un mal olor, percibieron que algo trágico había pasado. Cuando yo entré, el mal olor me dio y yo pensaba que era el perro, como estaba sin bañar, pero después volví y me acerqué al carro y le dije al esposo de mi nieta, al de su hija de él, eso me da mala espina porque veo que eso, ahí hay un mal olor y andaban como moca. La cisterna ubicada en la marquesina de la vivienda estaba cerrada con candado y sobre ella dos vehículos estaban estacionados. Al lugar se presentaron miembros de la DICRIN para realizar las pesquisas del lugar. Las autoridades informaron que por este hecho varias personas han sido interrogadas. En este solar ubicado al lado de la casa de Villafañas fueron encontrados unos zapatos que se encuentran en poder de las autoridades para fines de investigación. La víctima, quien era testigo de Jehová, se dedicaba a vender vehículos y atrasar dinero. El cuerpo de Villafaña fue trasladado al Instituto de Patología Forense. Noemí Rotestán, Noticias S.N.